Música Bienvenidos de vuelta al canal, esta semana estamos en Ocala Estamos en uno de los ríos bien populares que tenemos aquí en Silver Glen Spring Vamos a caminar este precioso lugar aquí en medio de la naturaleza, lejos de la ciudad Te invito a conocer el nacimiento del río Silver Glen Spring aquí en Ocala ¡Vamos allá! Estamos ya en el área del río como tal, en el área de Cisnada para Bañal Miren que preciosa se ve esa agua, mucha gente ya disfrutando de sus flotadores Aquí en un ambiente familiar en el Silver Glen Spring Miren que preciosa esa agua se ve Miren mi gente, miren la belleza de esa agua que es clara y cristalina Se ve una de las aguas más claras que vas a encontrar en los ríos aquí en Ocala Preciosísima gente, esto parece una piscina gigantesca ¡Era, ya va! Juntos ¡Gracias! Mi gente, esto es un área designada para hacer tu grill, tu barbecue, no se permiten griles de afuera, ellos proveen sus propios griles, tienen sus propias mesitas, como están haciendo estas familias que están aquí en estos momentos compartiendo familiar, tienen esta pequeña cancha de voleibol, bien chévere, que puedes traer tu bolita de voleibol, jugar voleibol playero aquí, rentas de kayak, también lo puedes hacer, te recomiendo que traigas tu flotador, esta área es completamente abierta, aquí puedes traer tu sillita, tu toallita, o si quieres relajarte en la grama con tu sábana o cualquier artículo que puedas traer, como están haciendo estas familias aquí, lo puedes hacer, esta pequeña, este grupito que está aquí, montaron su casetita ahí, para su privacidad, pero el área está muy chévere, muy bonito esto aquí. Mi gente, algo de lo que no me gusta de este lugar es que no tienen servicio de baño, lo que tienen como baño como tal son servicios sanitarios portátiles, solo que en mi país, yo que soy puertorriqueño, lo conocemos como letrina, si ustedes se sienten cómodos con eso, pues pueden venir, si no, pues se los advierto, comparado con otros ríos y springs que hemos compartido aquí, pues esa es la gran diferencia que tiene este río como tal, pero el agua, te lo digo, es lo más claro que he visto aquí en estos ríos, Silver Glen Street. Mi gente, como te dije anteriormente, estos son los servicios sanitarios que tienen aquí, son portátiles, pero están limpios, eso sí, no están sucios ni asquerosos, están limpios. Mi gente, como te dije anteriormente, estos son los servicios sanitarios, eso sí, no están limpios, eso sí, no están limpios. Los servicios sanitarios sonoros por el fin de la pandemia, son los servicios sanitarios que están pendientes de la pandemia, son las propiedad de la pandemia. Bueno mi gente y cogí este camino porque este camino lo lleva a un destino bien peculiar que solamente está aquí en este spring y es que al final de este camino tú ves el agua que emana del centro de la tierra parece como si fuera vapor pero no es vapor y aquí es donde se le da comienzo al río como tal miren qué brutal y qué espectacular se ve esto mi gente como pueden ver ese es el agua que está emanando del centro de la tierra y es el que le está dando el nacimiento como tal al río miren qué espectacular se ve una creación que solamente la puede hacer nuestro divino creador preciosísimos a la verdad que nada puede competir con la naturaleza es increíble si ustedes pueden ver acá abajo también miles y miles de galones de agua emanan del centro de la tierra y es lo que le da nacimiento a este río que alimenta diferentes cuerpos de agua durante su recorrido por la florida espectacular mi gente y si se fijan ven hasta pequeños pescaditos mi gente espero que te haya gustado este nuestro video de hoy para mí fue un día espectacular preciosísimo muchas cosas que ven impresionante la naturaleza aquí en nuestra florida yo te invito a que sigas explorando tu país tu ciudad que la paz es cool chévere nos vemos hasta la próxima y